¡Buenos días Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os tra... Pues fíjate que yo creo que Jinbe va a acabar vivo, va a aparecer en Wano tan tranquilamente porque, no sé, que Oda de repente lo meta como un... A ver, quinto del pasado, no me interrumpan los vídeos, te he traído aquí porque todos los demás, absolutamente todos, están ingresos en el hospital y necesito a alguien que me haga compañía. Así que, estate ahí calladito, ¿vale? Vale, vale, perdona, es que acaba de llegar ahora Big Mom a Wano y no sé, estoy que no entiendo qué ha podido pasar con Jinbe, entonces, si Big Mom a Wano... ¡Silencio, por favor! Gracias. ¡Buenos días Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo... ¡PIR! Ya saben ustedes cómo funciona un pregunta y respuesta, carajo. No sé si carajo se dice en Argentina. Vais a los comentarios de este PIR y ponéis ahí la pregunta que queráis y con suerte en los siguientes vídeos pues sale, tal vez sí, tal vez no. Bueno, hoy la razón de que hayan vuelto a traer un PIR, porque tampoco correspondería como tal, hace menos de una semana ya subí uno, pero hoy ha sido un día muy ajetreado, he tenido muchas llamadas por algún tema que ya iréis conociendo más adelante, tengo que grabar todavía un vídeo con otro youtuber y tal, entonces un vídeo así rapidito, digamos, para no dejaros tiraditos y qué mejor que un PIR. Como siempre os estoy comentando Nakamas estos días, me gustaría mucho que me apoyaseis a tope y os suscribieseis al canal, si no lo estáis todavía, si me estáis viendo por primera vez, sois espectadores míos recurrentes pero no estáis suscritos, me gustaría mucho que os suscribierais para llegar ya a los 100.000 Nakamas. Y bueno, tras el momento de introducción y spam, algo muy habitual que no puede ser de otra manera en el canal Nakamas, podemos proceder con las preguntitas de este PIR. Rodri Mil 7 estrena el vídeo con la siguiente pregunta. Si pudieras hacerle una pregunta a algún personaje de One Piece, ¿a quién se la harías y qué pregunta le harías? Pues bueno, realmente esto necesitaría mucho tiempo para planteármelo y conseguir sacar una pregunta concreta, pero tirando un poco de descartes, no del filósofo, sino de lo que yo haría, de lo que yo no haría, perdón. Sería preguntas del estilo de dónde está Raftel, pues preguntárselo por ejemplo a Rayleigh, o qué es el One Piece, que también se lo podría preguntar a Rayleigh, tal vez a Shanks. Ese tipo de preguntas no haría porque quiero que siga la historia, pues un poco como Luffy, que no quiere saber nada, que siga la aventura y ellos mismos lo descubrirán. Entonces, descartaría ese tipo de preguntas de secretos de One Piece, digamos, del siglo vacío, Raftel, no sé qué, y me enfocaría más a algún tipo de pregunta, como por ejemplo, de curiosidad, como por ejemplo a Dragon, de qué le llevó a hacer la Armada Revolucionaria. Yo preguntaría a Dragon, tío, ¿a ti qué es lo que te ha llevado a hacer la Armada Revolucionaria? Cuéntame. Que es algo que también seguramente se acabe viendo en la serie, pero sí que me gustaría tener una conversación con Dragon, conocer un poco sus ideales y demás, y ver por dónde van los tiros. Eso, o si no, también le podría preguntar alguna cosilla a Shanks en el tema de, oye, tú si quieres puedes ir a Raftel realmente, o podrías ser el rey de los piratas si quisieras y no lo haces por algo, o cómo va eso. Pero yo creo que primero preguntaría más a Dragon. Ana Laura pregunta, si pudieras cambiar algo de la historia, ¿qué sería? Sin contar el arco de Foxy. ¡Fuck! Creo que cambiaría, ojo, cambiar no implica quitar, cambiaría el arco de Marineford. Lo haría de alguna forma donde los hakiis tengan más protagonismo, porque estamos hablando de un tema, bueno, es un tema que he tocado muchas veces, estamos hablando de la mayor guerra, por lo menos de las últimas generaciones, donde el mejor Yonkou de todos, el más fuerte de todos, tal y cual, está enfrentando al organismo más poderoso de todos, el gobierno mundial, o bueno, más bien la marina. No puede no haber haki de por medio, o no puede estar tan incierto. Entonces yo lo que habría cambiado de Marineford es que, a pesar de que hasta ese momento no conociésemos el haki, no supiéramos muy bien cómo iba la cosa, que en Marineford lo hubieran puesto. Aunque no entendiésemos nada. De repente, coño, ¿por qué a Shiro Higgy se le ha puesto el puño negro? ¿Y por qué a Kainu también? Bueno, serán cosas de su fruta, yo qué sé. Pues que veamos algo y no entendamos qué está pasando, da igual. Luego Reyling, más adelante, ya nos lo explicaría. Pero que no haya hakiis o que los haya de una manera muy sutil, no me terminó de gustar, y es el único fallo así grande, digamos, que le vea a Marineford. Yo de cambiar, cambiaría eso. Que en Marineford, aunque no supiéramos nada, que use los hakiis y luego ya nos explicarán qué es. En una pelea del quinto y el antiquinto, ¿quién ganaría? ¿Y qué Akuma no me posee el antiquinto? No sé que Akuma no me posee, pero ganaría él. Ted2Play pregunta, ¿En una pelea hipotética quién saldría victorioso, Keith o Loh? Pues bueno, habría que verle a los dos dando lo máximo, pero un poco por lo que conocemos, yo diría que Keith. Porque me parece a mí que junto a Luffy, Eustace Keith, es el supernova más fuerte de todos. Y ya hemos visto que Loh, tampoco sin darlo al 100% todo, pero hemos visto que ya le ha costado enfrentarse a Basil Hawkins, que contra Doflamingo tuvo problemas, a pesar de que probablemente le hayan nerfeado para el arco de Tres Rosa. Es decir, vemos que Loh es fuerte, pero tampoco es aquí especialmente destacable. Sin embargo, Keith, yo creo que es el personaje supernova más cercano a Luffy, y creo que en un combate entre Keith y Loh, a pesar de que fuera un combate bastante igualado, Keith acabaría ganando. ¿Foxy volver a salir? ¿Indio How? No, ahora en serio. ¿Qué crees que hará Ichiro Oda al acabar One Piece? ¿Será otro anime o se retirará por lo grande? A ver, escuché por ahí, en algún momento, no sé hasta qué punto es bulo o verdad, que Oda después de One Piece quería hacer un manga dirigido a robots o algo así raro, pero vamos, que yo descartaría eso. Yo sinceramente creo que Oda, después de que acabe One Piece, se va a ir por la puerta grande, no va a querer hacer pues como... como Kishimoto, si no me recuerdo mal, el de Naruto, con Samurai 8, que la ha cagado totalmente, o el de Fairy Tail, que de repente hace Fairy Tail la misión de los 100 años, o Eden's Zero, que es como otro manga, yo no creo que Oda vaya a tirar por ahí. Oda, yo lo considero, no porque sea mi manga favorito, pero sí que lo considero un mangaka mucho más peculiar y diferente, especial, que los demás. Y al igual que muchos mangas grandes han tenido un final que han podido decepcionar, como Fairy Tail, Naruto y demás, yo es que en Oda confío de una manera muy diferente, ha ido demostrándonos durante estos 21 o 22 años de manga que sabe hacer las cosas de manera diferente, llamándonos la atención, metiéndonos unas cosas inesperadas de todo, que yo confío tanto en él, en que ni la vaya a cagar en el final, y que después de One Piece no la vaya a cagar con un One Piece Next Generation, nada de ese estilo, que yo creo que va a acabar como un señor, o sea, va a cerrar la historia de One Piece de pe a pa, sin ninguna duda, y si queda alguna duda, hará entrevistas, SBS o lo que sea, y después de eso, él va a vivir la vida de puta madre, ya ha hecho suficiente dinero para mantenerse, y va a quedar como un rey. Ignacio Andrés cuestiona, si pudieras conocer el pasado o futuro de cualquier personaje, ¿cuál sería? Pues realmente, no es un tema que me interese mucho lo de los futuros, porque seguramente ya vayamos a conocer los futuros de los personajes por los que me interesaría conocer ese futuro, como pueden ser Dragon, Luffy, Shanks, ese tipo de gente, ya vamos a ver en la historia lo que pasa. Entonces tampoco me interesa ver algo hacia adelante cuando ya lo vamos a ver en algún momento. Sin embargo, pasados puede ser que no nos cuenten cositas de algunos personajes. Entonces a mí, el pasado que me gustaría conocer, ojo, joder la virgen, sería el de Akainu, el del almirante de flotas Sakazuki Akainu, porque me parece que ese odio que tiene, que también puede ser que nos lo explique en un futuro, o no, pero veo que tiene un odio a los piratas muy especial, no es como yo soy Marine, así que soy el bien y tengo que destruir a todos los piratas. No es eso, sino que le ve odio, le ve rabia, rencor, incluso en Marineford ya terminó la guerra y Akainu quería seguir cepillándose a piratas. Se le ve como cierta frustración, resentimiento, algo que seguramente venga del pasado. Con lo que, para mí, Akainu tiene muchas cosas que justifican, entre comillas, digamos un poco, los actos tan violentos que hace ahora. Tampoco justifica, pero sí que le pueden dar como una razón de hacerlo. Con lo que, me quedaría con el pasado de Akainu, porque al final, el de Dragon, por ejemplo, ya lo vamos a saber. O sea, nos lo van a explicar por qué montó la armada y todo eso y entonces, eso, yo para qué quiero saber algo que ya vamos a saber. Sin embargo, Akainu no sabemos si nos lo explicarán o no, con lo que me quedo con ese. Este man habla demasiado para tan pocas preguntas y fáciles de responder, por eso nunca llegará a los 100.000. ¡Zu! Me acaba de hundir. Y van a hacer una pregunta simple, pero que creo que puede ser interesante y es la siguiente. Si pudieses matar a dos personajes más o menos importantes, y revivir a otros dos, ¿quiénes serían? Pues bueno, aquí, por ejemplo, no reviviría a gente como Roger o Shirohige, porque son gente que su muerte ha implicado un cambio de era, que los poderes pasan a otra gente y demás, entonces, esas cosas yo no las tocaría porque ya se nos modifica un poco la historia. Sin embargo, sí que hay personajes que para mí los considero importantes, pero se les puede matar o revivir. Dos personajes que reviviría, uno sería Porcas Diez, porque es cierto que ese personaje cambió el rumbo de Luffy, hizo que entrenase dos años y demás, pero es algo que ya ha pasado y ahora que Luffy, o sea, que Ace esté muerto o no, no va a cambiar un poco el destino de Luffy, digamos, ya lo ha cambiado su muerte, con lo que seguramente uno que reviviría sería Ace, para ver, pues, un reencuentro entre, ya de adultos, entre los tres hermanos, y luego he estado pensando en otro personaje así útil para revivir y tal, y la verdad es que no se me ocurre ninguno especialmente importante, había pensado en Pedro, lo que pasa es que Carrot seguramente acabe siendo Nakama y su sueño puede ir un poco o bien por conocer mundo, algo simple, pero que muchos Mink hemos visto que quieren, como Inorashine, como Amus y cuando eran pequeños, o si no, el otro sueño que puede tener es cumplir la voluntad de Pedro, del amanecer, de no sé qué, junto a los Mugiwaras y demás, entonces claro, si Pedro reviviese, Carrot no tendría ese sueño dentro de la tripulación, entonces a Pedro lo dejamos muertito y reviviría a Rionosuke y claro, con matar pasa un poco lo mismo, o sea, cómo vas a matar a Kurohige, a Kaido, a Big Mom, a no sé, ese tipo de gente, si lo matas ya condicionas la historia, que lo maten quien tenga que matarlo en el manga, si yo tuviera que matar a dos, tampoco podrían ser muy importantes y por ejemplo, mataría pues tal vez a Garp, mismamente, porque es un personaje importante, cercano a Luffy, que puede impactar y tal, pero no cambia la historia y por ejemplo, otro a quien podría matar que seguramente sí que tuviera un poco de consecuencias a futuro, pero podría ser interesante ver cómo muere, sería uno del Gorosei, vosotros son cinco viejos del Gorosei, matáis a uno que haya pasado algo, o sea, que Im haya decidido cargárselo, que Sanks se haya empezado a dar de hostias con los cinco del Gorosei y se haya cargado a uno, yo que sé, alguna cosa así, flipante, que nos rompa los esquemas y no nos lo esperemos y uno del Gorosei muera, al final, si uno muere, tampoco van a cambiar tanto las consecuencias de como si muresen los cinco. El Espartaco pregunta lo siguiente, ¿ves One Piece en animado o en manga? A ver, en manga es un hecho que lo veo, eso está claro. Ahora, es verdad que mucha gente por pre-op me suele preguntar si veo el anime y tal y cual, que normalmente sí que lo suelo ver, pero no lo veo religiosamente cada domingo según sale, sino que igual pues según cuando me apetezca de repente como uy, tengo tres capítulos de anime acumulados, voy a echarle un ojo y lo veo y ya está, porque además ahora en Wano ya os he comentado mi opinión sobre la animación y me está gustando bastante, es un aire diferente y lo estoy viendo muy a gusto, ayer mismamente me vi los cuatro últimos y la verdad es que lo veo muy a gusto, pero eso, no lo veo tan religiosamente como el manga, por ejemplo. Y para finiquitar este pir y, espera, se me ha olvidado, hiperionarte, un, dos, tres, cierra este vídeo con la siguiente pregunta, ¿crees que habrá un arco de explicación de la historia de Zoro como lo han hecho con los demás mugiwaras? A ver, un arco no, o sea, sí que puede haber una pequeña historia o algo así dentro del propio país de Wano donde yo creo que ya es un hecho que Zoro tiene relación con este país. Va a empezar sobre todo después de conocer el antiguo Daimyo de Ringo que es Shimotsuki Ushimaru, si no recuerdo mal, que bueno, es este hombre de aquí que, coño, se parece un poquito, ¿no? a Zoro. Y sinceramente creo que es un hecho que va a haber relación con este personaje y bueno, pues puede ser ese barco que zarpó hace 20 años hacia el East Blue procedente de Wano, Zoro tiene 21 años, salió con un añito de Wano, es decir, ese tipo de cosas pues lógicamente cuadran bastante o que saliesen los padres de Zoro y lo tuvieran en el propio East Blue a Zoro, yo que sé, algo así, pero a ver, ya se nos han dado muchas pistas entre el Ushimaru que se le parece mucho a Zoro, que Zoro también el estilo de pelea que tiene es de Samurai, o sea, por ejemplo, Brook tiene una espada y no es rollo Samurai, es en plan esgrimista. Luego el Tsunachi este, ¿sabes? Lo que le enseñó a Momonosuke para fortalecer su alma y no sé qué, eso también es procedente de Wano, de hecho, de la no realeza, es decir, Momonosuke se supone que no podría decirlo, sin embargo, Zoro tal vez sí. Entonces, son muchas cosas que yo sinceramente creo que Ilan a Zoro con Wano y aunque no se nos meta un pasado directamente de él, es decir, un flashback como vimos con Sanji y el Germa, por ejemplo, no va a hacer tanto ímpetu, tanto énfasis en eso, sino que nos lo contarán un poquito de manera que nosotros podamos deducir que Zoro pertenece a Wano, pero no dirán Zoro estuvo en Wano y salió y no sé qué, no creo que sean tan directos. Y hasta aquí llegaría el videíto, Nakamas, espero que os haya gustado este pirr. Por cierto, antes de terminar el vídeo, mirad, ahí está escondido, ahí no sé si lo veis, ahora lo traigo, me ha llegado un micrófono para mejorar la calidad de los directos y diréis, Quinto, ¿por qué no lo usas aquí en un vídeo? Pues bueno, porque yo soy un cutre y grabo desde el iPhone y edito los vídeos desde el iPhone, entonces el micro no sirve. Pero para los directos este micro va a dar una calidad que os cagáis. Y bueno, ya lo puse por Twitter y por YouTube, o sea, y por Instagram, perdón, pero entre el color que tiene, ¿vale? Y por tocar un poco los cojones, he decidido llamarlo Jimbe. Seguramente mañana hagamos un directito pues hablando un poquito de lo que surja y demás, unas preguntitas y tal, haciendo un poco el tonto y estrenaré a Jimbe con lo que espero veros ahí, Nakamas. Os recuerdo que os suscribáis y demás y si os ha gustado el vídeo pues regaladme un likecito. Muchísimas gracias, Nakamas, por estar ahí. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!